Por Lomas de Zamora, Buenos Aires Por Cede Lomas de Zamora, Buenos Aires Este preco es que Cede Lomas de Zamora 2016 Décima edición Vengan a ver el milagro Cosquín empieza a cantar No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Que mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo De mi soledad No sé si ya lo sabrás Que mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Que mal me hace recordar Mis manos ya son de vato Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor Llorando También olvidarme vos Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Por ser de Lomas de Zamora Buenos Aires Gabriel Macías Él cantaba Samba para olvidarte De Daniel Toro Y Julio Fontana